Feliz todos los días de 5 a 7 de la tarde, 2 por 1 en cervezas nacionales y en cócteles, música en vivo todos los días. Conoce nuestro salón privado, para esas reuniones importantes tenemos el lugar adecuado. Reservaciones al 9933-520780, de lunes a domingo. Ubicados en el Parque Tomás Garrido Canabal, Colonia Jesús García. Síguenos en Facebook como María Garrido y en Twitter como arroba res maria Garrido. Instagram como res maria Garrido. Gusto y distinción muy a lo Garrido. Gana dinero al instante con DigiTie. Aumenta tus ingresos desde tu casa o negocio. Con DigiTie puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como DigiTie. Y a través de nuestro WhatsApp al 9933-97-7045. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en Vigidae.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches de viernes 18 de mayo del 2018. Qué calorcito ha habido el día de hoy. Yo no sé por qué nos seguimos quejando, ¿verdad? Sí, hemos vivido pues toda una vida con este clima en el estado de Tabasco. Y creo que nunca nos vamos a poder acostumbrar. Hoy sí hubo mucho, mucho, mucho calorcito. Pero bueno, aquellos que vienen son los que los padecen. Los que vienen a turistear o vienen por alguna situación a Tabasco. Vaya, vaya que sí padecen el calorcito. Ya es viernes, gracias a Dios es viernes. Llegó el tan anhelado inicio de semana, fin de semana ya para muchos para disfrutar y descansar este sábado y domingo. Nosotros, mientras tanto, el día de hoy compartimos toda la información que se ha generado a lo largo de esta mañana. Hechos lamentables en Texas, en Estados Unidos. Queridos, este tema que a mí me indigna muchísimo, otra escuela nuevamente fue presa de uno de los mismos alumnos, un pequeño, un adolescente de 14 años. Llevó un arma, disparó a ocho de sus compañeros, inclusive hasta el mismo policía que resguardaba la escuela, esto en Texas, indignante. Luego, posteriormente, este avión que cayó en La Habana, Cuba y estos hechos que realmente calan, duelen porque el país está atravesando, sin duda, una situación lamentable. Son hechos que nos duelen a todos y cada uno de los que vivimos, pues no vivimos ni en La Habana ni en Estados Unidos, pero son hechos que nos muestran una realidad, una triste y cruda realidad de lo que está sucediendo, pues, en todo, en todo el mundo. Esto lamentablemente ya hay que comenzar desde casa, insistimos, comenzar desde casa, sensibilizar. Bueno, el accidente, este avionazo, pues, todavía se está por saber en las investigaciones qué fue lo que sucedió, pero, pues, también se perdieron muchas vidas. Así que a poner las barbas, a poner las barbas a remojar y comenzar desde uno mismo. Iniciamos con toda la información, arroba, arroba ahora a Tabasco, quédese con nosotros. La próxima semana, el día jueves, tendremos nuestra segunda mesa de análisis con los compañeros comunicadores. La teníamos esta semana, la pospusimos por la situación y por el luto a nuestro compañero Juan Carlos Huerta. Pero ya la próxima semana, el día jueves, tendremos nuestra mesa de análisis. Antes de que se me olvide compartir esta información, estará con nosotros Enrique Muñoz. Pepe Chablé, Marlene Escandón, Gabriela Isa, Miguel Ángel Vargas y una servidora, pues, moderando esta mesa de análisis que tendremos sobre, pues, lo que fue el arrojados, los resultados del primer debate de los candidatos y candidatas al gobierno del Estado de Tabasco y de lo que va a suceder en el siguiente debate, el próximo ocho de junio, si no me equivoco, en la UJAD. Bueno, iniciamos, tenemos información con ustedes esta tarde para acompañarla, donde se dirija a través de la radio 99.1 FM, la televisión, arroba ahora Tabasco. Soy Marisa Perea, quédese conmigo los próximos 60 minutos porque usted ya lo sabe, las noticias en Tabasco son. Ahora, comenzamos de ya. Si lo tuyo es estar informado, ahora estamos contigo. Ahora, comunicaciones. Ahora Tabasco Radio. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco en tu dispositivo móvil. Ahora Tabasco en pantallas LED. Ahora comunicaciones. Llámanos, infórmate o contrátanos. Ahora tienes el poder de estar bien informado. Ahora Tabasco punto com. Iniciamos con toda la información local y bueno, siete impugnaciones contra candidatos a diputados federales por Tabasco. Se encuentra analizando la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reveló el magistrado de la sala, Adín Antonio de León Gálvez, en su visita a la entidad. Adín Antonio refirió que estas impugnaciones fueron interpuestas por algunos aspirantes que buscaban el cargo durante el proceso interno de sus partidos y que no lograron obtener la candidatura. El magistrado del tribunal manifestó que todavía se le está dando entrada a las impugnaciones. Sin embargo, tendrán que ser resueltas en próximas fechas para que se aproveche el periodo de campañas en caso de que los dictámenes salgan a favor del denunciante. En este momento, solo recuerdo que son siete las impugnaciones que tenemos en puerta. Todas son por candidaturas a diputados federales y vamos a atenderlas para que salgan en los próximos días. Así lo dijo el magistrado del tribunal. De igual manera, añadió que durante este proceso electoral las impugnaciones disminuyeron casi un 30% pese a que se vaticinaba una ola de impugnaciones por ser una jornada electoral muy grande. El año pasado, es decir, en la elección del 2015, hubieron muchas impugnaciones por el tema de paridad de género. Pero ahora los partidos políticos han cumplido en este rubro y eso ha provocado que las impugnaciones disminuyeran. Así lo comentó el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional, Jalapa. Y bueno, pues sí, hay que aprovechar con, pues a darle salida, pero de ya, pues ya estamos prácticamente 40 días del primero de julio. Y pues ya los que quedaron como candidatos están caminando. Entonces, ¿cuándo se va a saber sobre estas siete impugnaciones que están en puerta y que todavía, pues todavía no se han atendido, no se ha dado el dictamen para que salgan o no a favor de los denunciantes? Y todo listo, todo listo para implementar el protocolo de recepción y revisión de las boletas electorales que se van a utilizar el primero de julio. Dio a conocer Roberto Félix López, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Explicó que serán revisados en los talleres gráficos de México los blogs de 100 boletas obtenidas de contenedores con 4 mil boletas cada uno. El funcionario electoral aclaró que se revisará solamente un blog de cada paquete electoral de una muestra de 33 paquetes. No se revisará el total porque sería un trabajo de mucho tiempo. Pero con esto lo que se busca es que se haga la recepción en un tiempo de dos horas cada elección. Antes muchas personas decían cómo debía realizarse y se hacía en más de dos horas, pero ahora tenemos un protocolo de revisión y recepción de boletas que van a llevar a cabo en los talleres gráficos de México sobre este tema abundó Roberto Félix. Explicó que se revisará, entre otras cosas, que los blogs contengan las 100 boletas y que estas papeletas tengan los nombres de los candidatos. Sí están foleadas y además de los diferentes cargos por distritos a presidencias municipales y lógicamente para gobernador. Revisan un paquete, ven que contenga todos los elementos que determina la ley, los guardan de nueva cuenta y así sucesivamente para darle pase a ese envase. Así va el protocolo de revisión. En otro tema, precisó que hasta el momento han renunciado a sus candidaturas 30 aspirantes para los cargos de regidores o suplentes, por lo que hasta el momento no se tiene programado algún cambio en la impresión de boletas electorales. Este jueves, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo Estatal del IEPCT aprobó el acuerdo a solicitud de la Comisión de Organización Electoral Educativa Física el procedimiento de inspección por atributos de la producción final y embarque de las boletas electorales del proceso electoral ordinario que está en curso 2017-2018. Y bueno, la Canaco, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tabasco, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, pues pide, solicita a las autoridades que vuelva, que vuelva la Gendarmería al Estado de Tabasco. Miguel Sarracino tiene los detalles. Ante la salida de la Gendarmería de la capital del Estado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercios en Tabasco, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, urgió a las autoridades estatales y federales a que manden nuevamente los elementos a la entidad tabasqueña para garantizar la seguridad a los ciudadanos. En ese sentido, comentó que en los últimos meses los índices delictivos se han visto aumentados, principalmente en el robo a comercio y también casa habitación, por lo cual es necesario reforzar la seguridad no solamente en la capital, sino en todo el Estado de Tabasco. De la Fuente Herrera, dijo además que devolver los elementos de la Gendarmería lo hagan para trabajar en coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, estatal y municipal. Realmente es urgente que la Gendarmería regrese a la entidad. Son pocos los resultados que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han ofrecido a los empresarios y a los ciudadanos, comentó. Igualmente, precisó que sería necesario que salgan a otros puntos de la entidad donde se requiera su intervención por los altos índices de inseguridad. Finalmente, el empresario aceptó que sí hizo falta mayor intervención de parte de los gendarmes, a pesar de haber estado durante varios meses en la entidad tabasqueña. Informó Parabra Noticias, Miguel Sarracino. Gracias a nuestro compañero Miguel Sarracino y Miguel Ángel Mayo con toda la información que vamos a compartir con todos ustedes lo que resta de este espacio de noticias. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero es muy breve. Regresamos, tenemos más información. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live, Ahora Tabasco, y en el resto de las redes sociales como arroba Ahora Tabasco por si quiere ponerse en contacto con nosotros. Volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Ahora Tabasco y en Twitter como arroba Ahora Tabasco. En esta temporada de lluvias y huracanes, atiende los avisos de protección civil. Si vive... Bildung, Instituto de Estudios Superiores. La carrera que buscas totalmente en línea. Tenemos un lugar para ti. Licenciaturas en línea, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Maestría en línea, Gestión y Políticas Públicas. Teléfono 9933-57-2109. Contacto arroba Bildung punto MX. Avenida Gregorio Méndez Magaña, número 2711. Colonia Tasta de Serra. Código postal 86100 Villahermosa, Tabasco. Facebook Instituto Bildung S.C. Twitter arroba INS guión bajo Bildung. Ven y conoce Bodeganga. Tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Revisa nuestros descuentos de hasta el 50%. ¿Qué esperas para estrenar una plancha, licuadora o freidora? No lo pienses más. Ven y comprueba precios y productos para que te los lleves a casa. Aparta con solo 50 pesitos y termina de pagar en dos meses para que estrenes. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. En Calle Aldama, número 617C, Colonia Centro. Productos para el hogar al más bajo precio. Restaurante María Garrido. Ensaladas, tapas y más. Un lugar diferente, una velada inolvidable. Hora feliz todos los días de 5 a 7 de la tarde. Dos por uno en cervezas nacionales y en cocteles. Música en vivo todos los días. Conoce nuestro salón privado. Para esas reuniones importantes tenemos el lugar adecuado. Reservaciones al 9933-5207-80. De lunes a domingo. Ubicados en el Parque Tomás Garrido Canabal, Colonia Jesús García. Síguenos en Facebook como María Garrido. Y en Twitter como arroba res maria Garrido. Instagram como res maria Garrido. Gusto y distinción, muy a lo Garrido. Gana dinero al instante con Digitae. Aumenta tus ingresos desde tu tasa o negocio. Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como Digitae. Y a través de nuestro WhatsApp al 9933-97-7045. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en www.digitae.com Disfruta del delicioso sabor muy tabasqueño en los tulipanes. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 del día. Contamos con un delicioso desayuno buffet a tan solo 185 pesos. Y los domingos a partir de la 1 de la tarde saborea nuestra comida buffet a un precio de 265 pesos. Además, contamos con un área de juegos para tus peques. Reserva el 312-9217 y visítanos en Periférico Carlos Pellicer Cámara, Zonas y Com. Sabor y tradición desde hace 27 años. Gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 FM, la televisión y nuestras plataformas informativas. Compartimos más información con todos ustedes y precisamente el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos en Villahermosa, la canaco Servitur Miguel Ángel de la Fuente Herrera, pues celebró la reunión que tuvo la candidata Georgina Trujillo Centella por el Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado de Tabasco. Se reunió precisamente con este sector y además el presidente comentó que solicitan mayor seguridad a la candidata Georgina Trujillo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos en Villahermosa celebró una importante reunión con la candidata del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado, Georgina Trujillo Centella, a quienes le manifestaron las principales necesidades que como sector tienen. De la Fuente Herrera manifestó que cuentan con seis temas principales en su agenda, en donde destacó la principal atención en el tema de inseguridad, misma que ha provocado un negativo estado de derecho, desaliento a la inversión e inestabilidad en las empresas. Ante la candidata al Gobierno del Estado, refirió que se debe tipificar como delito grave el robo a comercio y delito a morada, además de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de seguridad e incrementar la capacidad de investigación e inteligencia en seguridad pública y la Fiscalía General del Estado. Otra petición que realizó la Canaco fue la de reestructurar el C4 y la creación de una policía turística que brinde el mejor servicio a los turistas. Ante socios y agremiados de la Cámara Empresarial, Miguel Ángel de la Fuente Herrera comentó que es importante crear e impulsar leyes en contra del ambulantaje y además de ser necesario fortalecer la economía tabasqueña mediante las aportaciones de bienes y servicios. Finalmente comentó que es necesario implementar una reforma a fondo en las leyes municipales a través de la regularización administrativa y que conduzca a una verdadera mejora regulatoria. Informó para Ahora Noticias, Miguel Sarracino. Muchas gracias a nuestro compañero Miguel Sarracino y bueno aquí tengo ya los detalles precisamente de lo que les comentaba al inicio de este espacio. Más adelante les leo precisa la información sobre este avión que se estrella en Cuba tras despegar de La Habana y sobre esta situación precisamente en la Escuela Preparatoria Santa Fe en Texas en donde al menos 30 tiroteos escolares en Estados Unidos van desde la llegada de Donald Trump como presidente de este país. Más adelante los detalles, mientras tanto pese a la crisis de empleo tabasqueños muestran poco interés a esta convocatoria de Chetín. Miguel Sarracino nos comenta sobre este tema. Un total de 200 vacantes para fierreros, carpinteros, albañiles y cabos civiles estuvo ofreciendo en la entidad tabasqueña la empresa Techín de Monterrey. Sin embargo, la participación de los ciudadanos fue muy poca. En entrevista al reclutador señor de la empresa, Joel Adán Arriaga García, reconoció que lamentablemente la convocatoria emitida por el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco no tuvo la respuesta requerida, ya que pocos asistieron a la entrevista de trabajo. Respecto a eso, consideró que posiblemente la lejanía de la oferta laboral es la principal causa del desinterés que existe para aceptar el trabajo, pese a la crisis de empleo que atraviesa la entidad tabasqueña. Indicó que son 50 vacantes cada rubro que se están ofreciendo, pero al no encontrar respuesta de los tabasqueños, estas vacantes serán ofrecidas en otros estados de la República en donde se tengan problemas de desempleo. Referió que no es la primera vez que llegan a la entidad y pasa lo mismo. Quieren que exista alguna situación que provoca que los tabasqueños no se animen a venir con ellos, pero seguirán en la entidad ofreciendo empleos en próximas fechas. Informó para Ahora Noticias, Miguel Sarracino. Gracias a nuestro compañero Miguel Sarracino y en reunión de trabajo, directivos del sector turismo y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo acordaron impulsar estrategias para reforzar la conectividad aérea de Villahermosa y así atraer más visitantes. Durante el encuentro, Herminio Silván Lanestosa, subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio, informó los avances de las gestiones ante aerolíneas para abrir nuevas rutas aéreas y sobre todo contar con el vuelo Villahermosa-Houston-Estados Unidos. Respecto a ese tema, mencionó que también los empresarios locales presentarán propuestas a los representantes de dichas aerolíneas detallando las ventajas y el potencial turístico de nuestro Estado. En su participación como representante de Wilber Méndez Magaña, quien es el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Silván Lanestosa, indicó que ponderarán la perspectiva de desarrollo y crecimiento económico de Tabasco a raíz de la Declaratoria Oficial de la Zona Económica Especial. Tenemos que hacer valer las oportunidades de negocio que se están abriendo por las primeras rondas petroleras, de las cuales han generado 13 operadores nuevos con contratos para trabajar en Tabasco, los cuales destinarán inversiones muy fuertes en los próximos años, apuntó el funcionario. Por su parte, Jorge Lerma Nava, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dijo que el gerente de ventas de United Airlines, Eduardo Velasco, le manifestó que es muy factible que reconecten a Villahermosa con Houston, aunque no han definido la fecha. Le interesó mucho el tema de la Zona Económica Especial, la presencia de compañías nacionales y extranjeras que ganaron contratos petroleros y los 56 centros de distribución de consorcios empresariales en Villahermosa, entre otros aspectos, por lo cual prevén venir a reunirse con autoridades estatales y empresarios, así lo dijo. Por otra parte, Lerma Nava confirmó que, por el bajo movimiento de pasajeros y la poca rentabilidad que ha tenido la aerolínea United Airlines, dejará de operar las rutas Houston, Huatulco, Oaxaca, el 23 de junio, Villahermosa, Houston, el 28 de junio, Mazatlán, Houston, Houston, el 18 de agosto, y Los Ángeles, Estados Unidos, con León Guanajuato, en octubre, y vuelos de Denver y Los Ángeles a la Ciudad de México, quienes también van a dejar de operar por el bajo movimiento de pasajeros. Y ante este tema, fíjense que hoy por la mañana, precisamente, estuve en el aeropuerto internacional de la ciudad de Villahermosa, para ser exacta, a las cinco y media de la mañana, porque dejé a un familiar que se iba precisamente a Houston. El vuelo sale a las siete quince, siete veinte de la mañana, así que desde las cinco treinta de la mañana ya están los pasajeros, a como solicita la aerolínea, que estén dos horas antes, ya están formados. Y platicando con el joven que nos atendió muy amablemente en esta aerolínea, la United Airlines, le preguntaba precisamente sobre este tema, porque sí es preocupante que una aerolínea como esta, y que ya se había mantenido, o se había estado nivelada ya desde hace varios años con este vuelo directo, por supuesto, era por el tema de la actividad petrolera, debido a la falta de esta actividad, han bajado las ventas, y el vuelo iba prácticamente vacío, es una realidad. Y me llamó mucho la atención que tabasqueños iban cuatro, por temas de placer, por turismo, o a visitar algún familiar. Y el resto de los pasajeros, que eran de ocho a diez pasajeros, eran precisamente americanos, quienes radican en Houston, y que estaban aquí en Tabasco, por el tema de la actividad petrolera, trabajando todavía para empresas, y lamentaban, porque por lo que pude observar, ya saben, uno como comunicador, ¿verdad? Por lo que pude observar, pues inclusive las personas que están en el mostrador de esta aerolínea, manejando este vuelo, haciendo el check out del vuelo, pues ya conocen a estas personas, se manejan con mucha familiaridad, se nota que viajan constantemente en la aerolínea, y en este vuelo de Villahermosa-Houston, Houston-Villahermosa, y lamentaban esa situación, precisamente le preguntaban a la persona que estaba en el mostrador, ¿cuándo sería el último vuelo? porque pues ellos están preocupados, porque su actividad la realizan de lunes a viernes, aquí en Villahermosa, el fin de semana, aprovechan por ser vuelo directo, el cual tiene una duración de dos horas, de Villahermosa-Houston, directo, y que cómo le iban a hacer, ahora, porque pues ellos se mueven fácilmente, pues a su casa, que está precisamente en Houston, visitan a su familia, cada ocho o quince días, con este vuelo directo, que cómo le iban a hacer, y yo creo que sí es una preocupación para estas personas, repito, hoy eran ocho pasajeros con esta situación, desconozco realmente cuál sea la actividad de este vuelo, pero sí me queda muy claro, que va a ser de suma importancia, que se pueda gestionar, que este vuelo se pueda quedar, de que se pueda mantener lo más posible, teniendo en consideración, el tema de la zona económica especial, aquí en Paraíso, en Dos Bocas, y teniendo en cuenta, con la fe, y la esperanza, de que se reanude muy pronto, la actividad petrolera, y en fin, es lamentable, no hablamos nada más, de la ruta Villahermosa-Houston, sino pues estamos hablando, de otras rutas importantes, también, que venían manejando, el tema de la actividad empresarial, la actividad petrolera, más allá, de ser una ruta turística, y vale la pena, pues hacer este tipo de gestión, o saco a colación, de lo que vi, lo que pude percibir, hoy por la mañana, de esta actividad de vuelo, es viernes, supongo que, es el día, en que mayormente, se mueve la gente, y el día lunes, me comentaba también, el chico del mostrador, que son los días, que más actividad hay, pues sí, el vuelo iba prácticamente, prácticamente, vacío, aunque es un avión pequeño, de pocas plazas, pero sí, valdría, pues la pena, hacer esta, esta gestión, y que pudiera quedarse, sobre todo, pues para aquellas personas, que todavía, todavía trabajan, aquí, en el tema petrolero, o empresarial, que se mueven, pues continuamente, de Villahermosa, Houston, Houston, Villahermosa, y que se les complica, y con la esperanza, repito, de que se reanude, esta actividad petrolera, empresarial, y podamos, seguir teniendo, esta cercanía, con este vuelo, directo, en estas, en estas rutas, como la es, como la que es, Villahermosa, Houston, Houston, Villahermosa, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información, de un sujeto, que detienen, el cual circulaba, en una moto, que estaba reportada, como robada, y el anuncio, por el día, internacional, de los museos, entrada gratuita, a la mayoría, de los museos, de Villahermosa, eso es atractivo, para poder llevar, a toda la familia, ya si lo quiere, más barato, no se puede, gratis, para que vayamos, a conocerlos, volvemos, con los detalles, al regreso, de la pausa, siguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Ahora Tabasco, y en Twitter, como Arroba Ahora Tabasco, Restaurante María Garrido, ensaladas, tapas y más, un lugar diferente, una velada inolvidable, hora feliz, todos los días, de 5 a 7 de la tarde, dos por uno, en cervezas nacionales, y en cocteles, música en vivo, todos los días, conoce nuestro salón privado, para esas reuniones importantes, tenemos el lugar adecuado, reservaciones al 9933-520780, de lunes a domingo, ubicados en el Parque Tomás Garrido Canabal, Colonia Jesús García, síguenos en Facebook, como María Garrido, y en Twitter, como Arroba Res María Garrido, Instagram, como Res María Garrido, gusto y distinción, muy a lo Garrido. BILDUM, Instituto de Estudios Superiores, la carrera que buscas, totalmente en línea, tenemos un lugar para ti, licenciaturas en línea, administración de empresas, ingeniería industrial, maestría en línea, gestión y políticas públicas, teléfono 9933-57-2109, contacto arroba BILDUM.mx, Avenida Gregorio Méndez Magaña, número 2711, Colonia Tasta de Serra, código postal 86100, Villahermosa, Tabasco, Facebook, Instituto BILDUM S.C., Twitter, arroba INS, guión bajo BILDUM. Disfruta del delicioso sabor muy tabasqueño, en los tulipanes, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 del día, contamos con un delicioso desayuno buffet, a tan solo 185 pesos, y los domingos a partir de la 1 de la tarde, saborea nuestra comida buffet, a un precio de 265 pesos, además, juntamos con un área de juegos para tus peques, reserva el 312-9217, y visítanos en periférico Carlos Pellicer Cámara, Zonas y Com, sabor y tradición desde hace 27 años. Ven y conoce Bodeganga, tenemos las mejores marcas a los mejores precios, revisa nuestros descuentos de hasta el 50%, ¿qué esperas para estrenar una plancha licuadora o freidora? ¡No lo pienses más! Ven y comprueba precios y productos para que te los lleves a casa. Aparta con solo 50 pesitos, y termina de pagar en dos meses para que estrenes, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, en Calle El Dama, número 617C, Colonia Centro, productos para el hogar al más bajo precio. Miguel Ángel Mayo, ya estamos al aire, compañero, estamos platicando precisamente sobre, sobre esta, esa actividad de la aerolínea, que ojalá se pueda mantener, o hacer una pausa y restablecerse posteriormente, que se haga lo posible. Bueno, tengo en la línea telefónica a mi compañero Miguel Ángel Mayo, quien, pues ha estado pendiente, como ustedes saben, de toda la información precisa, oportuna, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aquí en el Estado de Tabasco, sobre cómo va, pues todo este proceso, rumbo al primero de julio, y realiza precisamente el Instituto, un simulacro del PREPED, este conteo preliminar, que suele realizarse en cada elección, para ir viendo los resultados, pues en este caso, en una página, el cual se, pues se llevó a cabo en la elección intermedia, pues no con tan buenos resultados, pero bueno, qué bueno que estén haciendo un simulacro, quiere decir que están previniendo las fallas, que pudieran presentarse. Miguel, platícanos, platícanos sobre este simulacro. Buenas tardes Marisa, buenas tardes a todos nuestros audios, escucha de 99.1, y simplemente que, hoy por alrededor de las, una de la tarde, pues se llevó a cabo un simulacro, precisamente en las instalaciones del Instituto Electoral, de Participación Ciudadana, esto con respecto, bueno, para la recepción de paquetes electorales, por el día de la jornada electoral, del primero de julio, de nuevo, pues cómo se iba a llevar a cabo, el trasnado, la llegada de los paquetes electorales, y luego, hasta llegar a las mesas de recepción, donde bueno, ahí se van a llevar a cabo, el conteo de votos, precisamente, de las papeles. en la presencia de algunos consejeros electorales, del secretario ejecutivo, Roberto Félix López, quien nos dio la explicación, de cómo se iba dando paso a paso, todo este simulacro, y bueno, ahí estuvieron presentes, a los locales ejecutivos, y la organización, y la congüeno, explicó la dinámica, que los simulacros, que se estarán realizando, en las distintas juntas, digitales locales, son para detectar, precisamente, los errores, en la cadena de custodia, de los paquetes electorales, de las 2.920 casillas, que se van a instalar, en todo el estado, y bueno, también señaló, que cada mesas, bueno, receptoras, tendrán la capacidad, de recepcionar, hasta 30 paquetes electorales, y bueno, vamos a escuchar, parte de lo que nos dice, precisamente, el secretario ejecutivo, Roberto Félix. Gracias. Es el primer ejercicio, que estamos llevando a cabo, esto es un ejercicio plenario, donde están las 38 juntas, y pues prácticamente, es para que vean, los vocales ejecutivos, pero este ejercicio, se va a trasladar, a cada uno, de los consejos, distritales y municipales, es decir, seguiremos haciendo simulacros, ya, con los consejos, distritales, de cada una, de las juntas, para que también, tengan el conocimiento, participarán partidos políticos, participarán consejeros, y participarán, todos los, prácticamente, ya cuando estén contratados, los CAES, y también, los, los que van a llevar a cabo, esta tarea, los. Y bueno, comentarte que Félix López, bueno, indicó, cuáles son las anomalías, que se deben detectar, antes, antes de que los paquetes electorales, sean desbordados, en las bodegas, atinadas, también, dijo, se va a revisar, que el paquete, no tenga ningún elemento, tenga, o alguna violación, o se haya emulegado, o se haya sacado, alguna documentación, la cual se va a revisar, se va a revisar, se va a revisar, se va a revisar, y inmediatamente, se levantará el recibo, y de ahí, el paquete, será trasladado, hasta el consejo, inmediatamente, se sacará en acta, y de ahí, será transportado, a la bodega, y ese va a ser el modelo, y que es el método, precisamente, que se va a aplicar, y a usar, para la recepción, de paquetes electorales, y luego, el funcionario, electoral, señaló, que se contratarán, 900 del pleito vehículos, pero esto se hará, a través de un procedimiento, de licitación, donde se indicarán, las diferentes uniones, de servicio público, para que participen, en la jornada, del estado, del primero de junio, para que se tenga, movilidad, de los CAES locales, en las 2.920, casi, cada vehículo, portará una manta, de identificación, del IAPCP, tengamos lados, del vehículo, distrito, y municipio, al que pertenece, solamente, para recordarle, que son 38, junta, y, están en las 2.920, casillas, 800 personas, van a participar, y son alrededor, de 928 vehículos, que trasladarán, los paquetes electorales, el día de la jornada, electoral, Marisa. Miguel, ¿quién es el dato, de, el número de boletas, que se imprime, yo supongo, que va de acuerdo, al número, pues del listado nominal, creo yo, pero no sé, si se imprimirá, un stock, para tener más, o es justo, el número, el número de boletas, del listado nominal, ¿tienes el dato? Sí, son alrededor, como de, 5 millones de boletas, 5 millones de boletas, son las que se van a imprimir, precisamente, para utilizar, en la jornada electoral, del 1 de junio, lógicamente, hay que tener, pues ya ves, que pueden venir, con, que a veces, se desperdician, bueno, algunas cosas, que puedan suceder, el día de la jornada electoral, pero sí, son alrededor, de 5 millones, de boletas, que se van a mandar, en primer, precisamente, con parte del PSP, allá, a los talleres gráficos, de México. Entonces, ya, aquí ya, en Tabasco, ya no hay oportunidad, de que se baje, ningún candidato, pues, porque prácticamente, pues ya están listas, las boletas. Sí, lo único que quiero tener, ahorita, son alrededor, de 31, eh, este, candidatos a regidor, porque hace, hace unos momentos, hace como 10 horas, renunció, otra regidora, de, de la coalición, eh, por Tabasco, al frente, del municipio de Nacabuca, renunció, se llama, eh, feliz, creo que algo así, se llama, eh, esta muchacha, eh, renunció, hace unos momentos, precisamente, llevó un documento, al IES-PCP, donde renunció, a la candidatura, a ser, regidora, al décimo regidor, al décimo regidor, fue quien renunció, y entonces, pues, ahí está, todavía hay un cance, de que digan, estos, estos, los pueden suplir, los partidos políticos, los pueden suplir, porque aún todavía, pues, todavía no se mandan, a, a, en primeros momentos, entonces, todavía tienen chance, de cambiarnos, y de poner, quién va a suplir, a, a quien haya renunciado, porque hasta alrededor, son hasta el momento, 30 euros, contienda electoral, Marisa. Cintia Paulina Reyes Méndez. Cintia Paulina, exactamente, ella es la que se bajó, de la contienda electoral, que va por, la, iba por la décima regiduría, y bueno, pues, ahí está, una más que se baja, de este proceso electoral, Marisa. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, compañero, este, estamos viendo precisamente, imágenes, de, pues, de lo que ha estado sucediendo, en el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana, están muy movidos, oye, con respecto a lo del siguiente debate, ¿tienes conocimiento, si el formato, se va a cambiar, o va a ser con el mismo, formato acartonado, que vimos el, el anterior debate, el día 11, ¿sabes algo de esto? Es que, mira, anoche se llevó a cabo la primera reunión, para analizar precisamente, los cuartos, que van a haber en el segundo debate, el próximo 8 de junio, pero todavía, este, se va a llevar a cabo una segunda reunión, este lunes, precisamente, va a haber una segunda reunión, donde ya los representantes, de los candidatos, van a exponer, cuáles son las modificaciones, o lo que ellos están solicitando, para que se modifique el segundo debate. Todavía no sabemos exactamente, qué es lo que, lo que van a pedir. Por ahí me fijaron, una información, precisamente, del partido verde, cuando dice, que quiere solicitar, que cada candidato, o por lo menos, su candidato, el de ellos, Oscar Cantón, Cepina, que lleven como invitado, a 10 personas, por decir, el candidato, va a llevar a 10 personas, entre ellos, lógicamente, al dirigente, y al secretario general del partido, así como también, como invitados, otros 5 candidatos más. En primer instante, bueno, el candidato a la alcaldía de centro, y 5 candidatos. Pero en el anterior, también llevaban invitados, ¿no? Sí, pero acuérdate, que eran muy poquitos, no eran muchos. Entonces, en esta ocasión, piden que sea un poquito más, porque si bien recordamos, el segundo debate, va a ser, en el auditorio, en el CIDE. Pero se define todavía, si va a ser con público, o no. Que haya público, que haya público, exactamente, lo que van a solicitar, precisamente, para poder llenar ese espacio, pues, que lleven, este, más invitados, los candidatos a gobernador. Pues ahí estaremos pendientes, de la información, mi querido compañero, y nos vemos, ¿no? El lunes, si Dios quiere, aquí en vivo, con más detalles. Muchísimas gracias, compañero, bonito fin de semana, saludos a la familia, gracias. Igualmente, Marisa, fíjate. Ahí está nuestro compañero, siempre con la información puntual y oportuna, sobre lo que sucede, en el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Mayo está asignado, precisamente, para cubrir esta fuente, y poder llevarles a ustedes, esta y toda la información, con respecto a este proceso, ya, quedan muy pocos días, cuarenta y qué, cuarenta y dos, quizás cuarenta, menos de cuarenta y dos días, cuarenta días, me quedé hace tres días, que eran cuarenta y cinco, deben de ser cuarenta y uno, cuarenta días, para el primero de julio, y bueno, ahorita comienza a ver, por supuesto, más movimiento en el Instituto, con esta recepción de la paquetería, de las boletas, el resguardo, la capacitación, también, a todo el personal, que se inmiscuye, y se mete dentro de este proceso, en fin, ya ahorita comienza, la tarea dura, para el personal del Instituto Electoral, y también para todos los ciudadanos, que fueron electos, precisamente, como representantes, de Casilla, y también tienen que, recibir su capacitación, para el primero de julio, vamos a hacer una pausa, y regresamos a la recta final, de este espacio de noticias, tengo información todavía, para compartir con ustedes, volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Ahora Tabasco, y en Twitter, como Arroba Ahora Tabasco, Restaurante María Garrido, ensaladas, tapas y más, un lugar diferente, una velada inolvidable, hora feliz, todos los días, de 5 a 7 de la tarde, 2 por 1, en cervezas nacionales, y en cocteles, música en vivo, todos los días, conoce nuestro salón privado, para esas reuniones importantes, tenemos el lugar adecuado, reservaciones al 9933-5207-80, de lunes a domingo, ubicados en el Parque Tomás Garrido Canabal, Colonia Jesús García, síguenos en Facebook, como María Garrido, y en Twitter, como Arroba Res María Garrido, Instagram, como Res María Garrido, gusto y distinción, muy a lo Garrido. Gana dinero al instante, con Digitae, aumenta tus ingresos, desde tu tasa o negocio, con Digitae, puedes iniciar tu negocio, de venta de tiempo aire, multimarca, desde tu celular, contáctanos al número, 357-2251, o en Facebook, como Digitae, y a través de nuestro WhatsApp, al 9933-97-7045, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, y sábados, de 10 de la mañana, a 3 de la tarde. Más información, en Bigitae.com. Disfruta del delicioso sabor, muy tabasqueño, en los tulipanes, de lunes a domingo, de 8 de la mañana, a 12 del día, contamos con un delicioso, desayuno buffet, a tan solo 185 pesos, y los domingos, a partir de la 1 de la tarde, saborea nuestra comida buffet, a un precio de 265 pesos, además, contamos con un área de juegos, para tus peques, reserva el 312-9217, y visítanos en Periférico, Carlos Pellicer, Cámara, Zonas y Com, sabor y tradición, desde hace 27 años. Ven y conoce Bodeganga, tenemos las mejores marcas, a los mejores precios, revisa nuestros descuentos, de hasta el 50%, ¿qué esperas, para estrenar una plancha, licuadora o freidora? No lo pienses más, ven y comprueba precios, y productos, para que te los lleves a casa, aparta con solo 50 pesitos, y termina de pagar, en dos meses, para que estrenes, de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 7 de la noche, en Calle El Dama, número 617C, Colonia Centro, productos para el hogar, al más bajo precio. Estamos de regreso, 43 días para el primero de julio, para ser exactos, vamos a llevar el conteo aquí en Ahora Tabasco, 43 días para esta elección del primero de julio del 2018, una elección muy, muy, muy grande. Y elementos de la Policía de Cárdenas, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a un sujeto, que circulaba en la ranchería Santana, primera sección de dicho municipio, en una moto con reporte de robo. Los efectivos realizaron un operativo, luego de una llamada al 911, que alertaba de un sujeto a bordo de una motocicleta, que en varias ocasiones recorría las calles, observando de manera inusual, los comercios cercanos, los uniformados, se presentaron en el lugar, identificaron al sujeto, que procedía como se había reportado, sospechoso. Y luego de consultar en la Plataforma México, el número de placa de la moto, en la que se transportaba, se detectó que tenía reporte de robo. Con esta información, los elementos policiales procedieron a la detención, a quien se identificó como Argeny N, de 25 años de edad, en la calle 10 Norte, de la ranchería antes mencionada. La unidad que se le confiscó, es una motocicleta marca Itálica, 125, color rojo, con negro, con número de serie 3SCPZ, WDE, 1J1003990, con reporte de robo de fecha del 14 de septiembre del 2017, en el ejido Pechucalco, del municipio de Cunduacán. Las personas aseguradas y la motocicleta, fueron puestas a disposición, de la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal, para que vean lo importante, qué es la denuncia oportuna, cuando vean algo sospechoso, cuando vean algo inusual, en su comercio, en su calle, en donde sea, repórtelo, hacerlo con, pues con tiempo, con anticipación, pues arroja estos resultados, de que estas personas puedan ser, detenidas antes de cometer sus fechorías. El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, reitera al público en general, que la atención y trámites de incorporación, asesorías, acreditación, y certificación de los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, para personas de 15 años de edad en adelante, son totalmente gratuitos. Para tal fin, la dependencia cuenta, con coordinaciones de zona, en los 17 municipios, plazas comunitarias, y círculos de estudio, donde los interesados, son atendidos sin ningún costo, por lo que se les exhorta, a acudir a estas oficinas, y no dejarse sorprender, por personas, que le soliciten, algún tipo de beneficio económico, todo esto, es completamente gratis. De igual forma, está a disposición, de toda la ciudadanía, los números telefónicos, 351-0035, y 351-0062, con extensión 500, 506, y 528, de la dirección general, ubicada en la calle, Vicente Guerrero, número 304, esquina Vázquez Norte, Colonia Centro, en Villahermosa. Igualmente, pueden consultar en internet, la página institucional, que es, tabasco.inea.gov.mx, o, en Twitter, arroba, IEAT, Tabasco, para, consultar, todos los servicios, trámites, incorporación, asesorías, acreditaciones, y demás, que ofrece el Instituto de Educación, para adultos, de Tabasco. Repetimos, todos los servicios, son totalmente, gratuitos, para que no se dejen engañar, no se dejen sorprender. Con la ley general, de mejora regulatoria, ahora se cuenta, con una herramienta, institucional, para orientar, la política pública, de actualización, y simplificación, de trámites administrativos, promover la inversión, incrementar las exportaciones, y generar empleos, así lo dijo el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, durante la promulgación, de dicha ley, encabezada, por el presidente, Enrique Peña Nieto. El mandatario, sostuvo, que ese instrumento, permite impulsar, el desarrollo, nacional, bajo un marco, de gobernanza, con participación ciudadana, transparencia, y rendición, de cuentas. Este mandamiento, normativo, se constituye, como la plataforma, de una política, pública, que permitirá, dotar, de criterios, de claridad, y transparencia, bajo un esquema, de reducción, de tiempos, y costos, evitando, la duplicidad, de trámites, administrativos, e incrementando, los estándares, de accesibilidad, para los promoventes, en particular, y para la ciudadanía, en general. El también presidente, de la conferencia, nacional de gobernadores, señaló, que esta normatividad, es la plataforma, de una política, pública, para dotar, de criterios, de claridad, y transparencia, bajo un esquema, de reducción, de tiempos, y costos, evitando, la duplicidad, de trámites, administrativos, Núñez Jiménez, reconoció, el esfuerzo, del gobierno federal, los poderes, legislativo, y judicial, y de las 32, entidades federativas, municipios, y de diversas, cámaras empresariales, para el diseño, y ejecución, de políticas públicas, que permitan, incrementar, los estándares, de competitividad, de la economía, sostuvo, que los integrantes, de la CONAGO, han impulsado, en sus entidades, la armonización, de la estructura, normativa, regulatoria, promoviendo, esquemas, de mayor competencia, y participación, del sector empresarial, incluidas, las micro, y pequeñas, empresas, de igual forma, en la CONAGO, nos hemos manifestado, en favor, de optimizar, los índices, de la mejora, regulatoria, en los niveles, estatal, y municipal, lo cual, se constituye, como un desafío, para crear, incrementar, los incentivos, para la actividad, económica, para enfrentarlo, somos conscientes, de la necesidad, de fortalecer, los acuerdos, de cooperación, y coordinación, con el gobierno, federal, que permitan, armonizar, los componentes, relacionados, con la mejora, regulatoria, y la competencia, económica, en su participación, el presidente, Enrique Peña Nieto, comentó, que luego, de la aprobación, y próxima implementación, de la ley general, de mejora, regulatoria, se van a facilitar, los servicios, a la ciudadanía, además, será un antídoto, contra la corrupción, ineficacia, opacidad, y falta de ética, en el servicio, público, y en el marco, del día internacional, de los museos, Rebeca Perales, Vela, directora, de patrimonio cultural, del instituto estatal, de cultura, dio a conocer, los días, y las fechas especiales, en que los museos, de Villahermosa, tendrán acceso gratuito, con el fin, de que estén al alcance, de todos, de este modo, se dieron a conocer, los días, que los museos, tendrán entrada gratuita, lunes, Parque Museo La Venta, martes, Museo Regional de Antropología, Carlos Pellicer, Cámara, miércoles, Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, jueves, Museo de Historia Natural, José Narciso Roviros Andrade, cabe mencionar, que esta, entrada gratuita, no aplica, en el periodo vacacional, de verano, quiero decir, que esto va a estar, entonces, permanente, sin aplicar, por supuesto, en lo que entra ya, que está muy próximo, el periodo vacacional, de verano, prácticamente, nos queda nada más, este mes, de mayo, y en junio, la primera semana, todos salen de vacaciones, y ahí es donde, ya no aplica, esta forma gratuita, de accesar a los museos, también, se va a autorizar, la entrada gratuita, en los siguientes días del año, 6 de enero, día de reyes, 30 de abril, día del niño, 18 de mayo, día internacional de los museos, y 9 de junio, día del, día del servidor público del estado, así como también, en el aniversario, de cada uno de estos recintos, de igual manera, habrá entrada gratuita, a los trabajadores, del Instituto Estatal de Cultura, acompañados, de cuatro familiares, para ellos, deberán identificarse, con la credencial expedida, por el instituto, además, todos los días del año, las niñas, y los niños de cero, a seis años, entran totalmente gratis, siempre, todos los días, aquí se aplica, los 365 días del año, de cero, a seis años, no pagan, y, pues, van a tener ya días fijos, únicamente, exentando, el periodo, vacacional de verano, van a tener días fijos, ya, la entrada, gratuita, a los museos, en la capital, tabasqueña, y un avión, esto lo platicaba, al inicio, de este espacio, de noticias, un avión, alquilado, por Cuba, de aviación, con 104 pasajeros, a bordo, aparte, la tripulación, se estrelló, este viernes, en las inmediaciones, del aeropuerto, internacional, de La Habana, según informan, medios oficiales, el medio, satal, Cuba TV, reporta, que hay más de, cien muertos, tras este, lamentable accidente, la secretaria, de comunicaciones, y transportes, confirmó, que al menos, cinco mexicanos, perdieron la vida, en el accidente aéreo, del aeropuerto, internacional, José Martí, de La Habana, en las inmediaciones, del aeropuerto, se observa, una intensa, columna de humo, y numerosas, dotaciones, de bomberos, policías, y asistencia médica, que se encuentran, en la zona, de acuerdo, con el diario oficial, Granma, tres pasajeros, sobrevivieron, están hospitalizados, y en estado crítico, era un total, de ciento cuatro pasajeros, había un infante menor, de dos años, y cuatro años, y seis tripulantes, un comandante, un primer oficial, una sobrecargo mayor, dos sobrecargos primeras, y un técnico, de mantenimiento, según la televisión, estatal cubana, la aeronave, se precipitó a tierra, entre las localidades, de Bolleros, y Santiago, de Las Vegas, tras despegar, desde el aeropuerto, José Martí, en dirección, a la provincia, de Holguín, se trata, de un Boeing, setecientos treinta y siete, que cayó a tierra, poco después, de despegar, y que pertenece, a la compañía mexicana, Damo, Aerolínea Global, Aire de México, según la directora, de transporte, aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada, por la agencia estatal, prensa latina, aún se desconocen, los detalles, de por qué la nave, se precipitó, entre la terminal aérea, de Bolleros, y el poblado de Santiago, de Las Vegas, la principal carretera, que conduce al aeropuerto, de La Habana, está, coartada, a unos ocho kilómetros, de las instalaciones, según, según se constata, esta información, el aeropuerto, José Martí, está a treinta kilómetros, del centro, de la capital cubana, y la aeronave, pertenecía, permanecía, en un campo de cultivo, se veía dañada, y quemada, mientras bomberos, rociaban agua, sobre los restos, de la estructura, ahí vemos, en la pantalla, para quienes nos ven, a través de las redes sociales, las imágenes, son impactantes, una imagen, triste, y lamentable, no deja, no deja de doler, esta situación, y desde el inicio, de la administración, del presidente, Donald Trump, este controvertido, personaje, al menos, se han registrado, alrededor de treinta, tiroteos escolares, sin que exista, hasta el momento, una propuesta oficial, relacionada, con el control, de armas, el nuevo incidente, en la escuela, preparatoria, Santa Fe, en Texas, con un saldo, de diez personas, muertas, tuvo lugar, tres meses, después, de aquella masacre, recordarán, en Parkland, Florida, la cual, detonó, el nacimiento, de un movimiento, estudiantil, a favor, de reformas, para regular, el acceso, a las armas, aunque las propuestas, de los jóvenes, incluyen, una demanda, de la revisión, universal, de antecedentes, criminales, y mentales, de los compradores, toda vez, que actualmente, no cubre, las ventas, en ferias, ambulantes, o entre particulares, hasta ahora, no se ha aprobado, ninguna, absolutamente, no se ha dado, un pie, un paso, ante una iniciativa, en el Congreso, para poder detener, esta situación, de que menores de edad, tengan armas, quien las compra, quien se las vende, como las adquieren, como saben utilizarlas, es preocupante, la situación, que se vive, en al menos, treinta tiroteos, escolares, durante la era, de Donald Trump, ahí está, la información internacional, relevante, y lamentable, generada, a lo largo de este viernes, gracias, ya nos vamos, a lo largo del fin de semana, nosotros continuamos, informándole puntualmente, toda la información, que se genera, minuto a minuto, en Tabasco, México y el mundo, a través de nuestras redes sociales, arroba, ahora Tabasco, así nos puede encontrar, en Instagram, en Facebook, en nuestra página oficial, www.ahoratabasco, tabasco.com, y en Twitter, igualmente, arroba, ahora Tabasco, soy Marisa Pérez, y a nombre de todo el equipo, que hace posible, la información, y la transmisión, de este espacio de noticias, gracias, bonito fin de semana, nos vemos, y nos escuchamos, si Dios lo permite, el día lunes, hasta pronto, buen fin de semana, cuídese. Ahora Noticias Tabasco, presentó. Noticias Tabasco, Noticias Tabasco, Noticias Tabasco,